Libros digitales es una excelente forma de compartir conocimiento y a la vez generar ingresos para cualquier persona. Por eso hoy quiero darte 5 consejos prácticos para que puedas comenzar a vender tus propios libros digitales. Así que, si te interesan esta clase de videos, no te olvides de suscribirte al canal, guírate a la comunidad privada de YouTube y visitarnos en www.emprendedsimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Y si querés aprender más de emprendimiento, inversiones y finanzas, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te estoy recomendando el Pack Emprendedor Digital, un pack ideal para que comiences a crear tu propio negocio por internet desde cero. Te estoy dejando un link o un descuento especial acá abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos con el tema del día. ¿Qué es un e-book? Un e-book es básicamente un libro digital que puede ser reproducido en la gran mayoría de los dispositivos como computadoras, tablets y celulares. Al no ser en papel, se puede distribuir mucho más rápido, fácil y de una manera más económica y, por qué no, más ecológica. Antiguamente, para uno poder distribuir adecuadamente su libro, tenía que recurrir a una editorial, pero hoy por hoy ya no es necesario y cualquiera puede crear su libro y venderlo de manera independiente, quedándose con el 100% de las ganancias. Hoy te quiero hablar de 5 claves que te van a ayudar a vender tus e-books de manera 100% online, fácil y efectiva. ¿Cómo vender e-books? Vayamos directamente a lo que nos interesa. Número 5. Textos de valor largos pero simples. Hoy en día veo muchos e-books que, a duras penas, llegan a las 50 hojas y otros que tienen 300 pero no dicen absolutamente nada. Ambos están mal, al menos desde el punto de vista del consumidor. Pagar 15 dólares, por ejemplo, por un libro de 40 hojas, por más que te resuelva momentáneamente el problema o lo que te llevó a comprarlo, rápidamente sentís que es una estafa. No es que en sí el e-book sea una estafa dado que te dio lo que te había prometido, te resolvió el problema, te ayudó y te sirvió, sino que vos internamente como consumidor sentís que es muy poco para lo que pagaste. Por otro lado, podés pagar esos 15 dólares y recibir ese contenido de 40 hojas pero en 260, es decir, 40 más relleno, lo cual te hace sentir bien en cuanto a lo que pagaste, pero terminás dejando, digamos, una review negativa porque el libro no va al punto. Y es el típico caso de que da muchas vueltas, de que no te está diciendo exactamente lo que vos querés o te lo dice pero la mayor parte del contenido es relleno. Por eso, los textos tienen que tener valor, es decir, cada palabra que pongas debe sumar, cada contenido debe aportar algo. Pero muchos confunden calidad con resumen y no es lo mismo, por eso los textos tienen que ser lo suficientemente largos para poder desarrollar las ideas pero sin caer en una escritura de relleno. Por lo general, los libros de mejor calificación entre los usuarios tienen un mínimo de 100 hojas y un máximo de 200, creo que es un buen rango para explicar lo que sea. También deben ser lo más simples lingüísticamente y estructuralmente hablando. Dentro de tu propia área, usa la lengua más simple posible, es decir, no va a ser lo mismo el lenguaje simple de un texto para abogados que el de un florista o el de un médico. Todos son profesionales y tienen su propio lenguaje de nicho. Además, el ebook tiene que ser estructurado de una manera muy simple, siendo claro con las definiciones y las explicaciones en general. Estos puntos hacen que luego sea más fácil vender los ebooks, ya que vas a recibir una retroalimentación positiva de parte de los usuarios. Teniendo en cuenta todo esto, generalmente en este punto se nos presentan dos situaciones. Por un lado, tenemos un conocimiento suficiente y vasto como para armar un libro de mil páginas y en ese caso, en particular, lo que tenemos que hacer es tratar cada libro con una temática en particular. Es decir, no es necesario que escribamos las mil hojas, sino que nos enfoquemos en un tema en particular y llevarlo a, por ejemplo, 100 hojas. Por otro lado, puede que tengamos conocimientos demasiado específicos y que no alcancen a completar, por ejemplo, 20 hojas. En ese caso, lo que hay que hacer es la mecánica inversa. Sumar temas, agregar más contenido relacionado, lógicamente, con el punto principal que queremos explicar. No se trata de relleno, sino que estamos adicionando nuevos temas, haciendo el ebook más extenso. Número 4. Incluir garabatos. Uno suele pensar que incluir dibujos o textos llamativos dentro de los textos es muy pero muy malo, ya que le baja la calidad porque las personas tienden a asociarlo con un libro de dibujos para chicos. Nada más alejado de la realidad. Incluir textos grandes, párrafos resaltados, pequeños dibujos y o garabatos puede hacer mucho más amena la lectura para el usuario. Eso sí, siempre que aporten algo, no agregues por agregar. Lo ideal es que haya garabatos cada una, dos o tres hojas. Digamos que son descansos visuales que a la vez suman conocimiento. Lógicamente, esto va a depender mucho del tipo de contenido que estés aportando, pero siempre existe la posibilidad, por ejemplo, de remarcar párrafos, hacer citas, agrandar determinados textos o incluso resaltar determinadas frases. Recordá que para el cerebro, las palabras en sí son solo dibujos y el vocabulario una interpretación. Por ende, agregar diferenciales dentro del texto es una forma de premiar al cerebro. Como te había comentado, dependiendo del tipo de ebook que escribas, vas a poder incluir más o menos garabatos, pero existen casos en donde no se te va a permitir incluir absolutamente nada. En estos casos en particulares, como te había dicho, podés incluir textos claves. Por ejemplo, podés remarcar una definición o agregar la frase de un autor, algo que sobresalga de la continuidad del texto. Incluso lo que algunos autores hacen es simplemente remarcar una palabra con negrita. Solo eso, una palabra por hoja, dos palabras por hojas, marcar la palabra clave de cada hoja en negrita y de esa forma el cerebro tiene un punto de referencia, un descanso, y eso rompe la continuidad. Lógicamente, si podés incluir dibujos, mucho, pero mucho mejor. Ojo que todo esto no solamente aplica a libros de tipo juvenil, sino que también aplica a libros de tipo profesional, libros enfocados a personas más grandes. No importa el tipo de libro, los garabatos tienen que estar presentes. Número 3. Series. Muchos escriben un ebook sin guardarse absolutamente nada en el tintero, pero es sabido que crear series es una excelente forma de aumentar nuestros ingresos vendiendo ebooks. No se trata simplemente de omitir contenido, sino de dejar la puerta abierta para otros conceptos, ideas o desarrollos nuevos. Muchas veces con nuestros conocimientos podríamos escribir 500 páginas, pero como vimos, presentar un libro así de extenso sería muy tedioso para el usuario, por lo que dividirlo en 3 o 4 tomos sería lo más conveniente. Ojo, no cometas el error de dejar inconclusos los conceptos del usuario, sino que aportes lo que prometiste y ofreceles seguir aprendiendo más en los siguientes volúmenes. Si lo que vas a desarrollar es un conocimiento específico, podés hacer el tomo 1 para principiantes, el tomo 2 para intermedios y el tomo 3 para avanzados. O incluso lanzar una serie de libros en donde en cada uno se desarrolle un concepto diferente y poder vender la serie entera. Por ejemplo, aquellos que escriben ebooks técnicos de tipo cómo reparar algo podrían tranquilamente hacer series completas de tipo línea blanca, es decir, un ebook sobre cómo reparar un lavarropas, otro ebook de cómo reparar una heladera y así hasta completar todos los electrodomésticos del hogar para luego vender cada ebook por separado o la serie completa. Esto incrementa exponencialmente tus ingresos. Número 2. ¿Qué voy a aprender? Muchos cometen el error de, en la página o lugar donde venden el ebook, poner una reseña de un párrafo apenas y el índice del libro. Es un grave error. Esto es como cualquier producto. Hay que explicar y detallar todo haciendo hincapié en los beneficios que le va a traer al usuario cuando lo lea. Tenemos que detallar todos los beneficios que trae para el usuario leer ese libro como si fuera cualquier producto. ¿Qué se va a llevar a la hora de leerlo? Poner opiniones, hacer distintos tipos de comparativas, en fin. Todo aquello que haga al usuario entender el valor que tiene ese libro digital. No basta con que nosotros sepamos que es un gran ebook, tenemos que transmitirlo y ahí el error que cometen muchos. La mayoría entra a páginas que se dedican a vender miles de libros de miles de autores y ven justamente eso, un párrafo y con suerte un índice, como si los usuarios supiéramos el contenido del libro. Dejan a la interpretación del usuario todo lo que va a aprender y las personas terminan eligiendo por el título del libro, por la tapa, por los comentarios, en fin. Por cualquier elemento externo que les provea información cuando realmente somos nosotros quienes tenemos que proveerle toda esa información para que llegue a la conclusión de que tiene que comprar el libro. No dejemos esto al azar ni a la libre interpretación. Tratemos a los ebooks como si fueran cualquier producto. Si no tenés ni idea, te recomiendo ver la parte de marketing de las personas que hacen dropshipping. Ellos te puedo asegurar que saben muy bien cómo vender online. Porque muchas veces no solamente se trata de tener una gran idea, de tener un gran producto, sino también de tener una gran estrategia de marketing. Ojo, no se trata de usar las herramientas del marketing para vender cualquier cosa. Nada de eso. Tenemos que vender lo que realmente es y aportar calidad, aportar valor al usuario. Realmente estamos utilizando las herramientas de marketing para transmitir la realidad de nuestro producto. No estamos utilizando las herramientas para mentir. Tenemos que ser conscientes de que el usuario hoy y siempre ha sido muy inteligente y particularmente en esta nueva era existe el internet, por lo que puede buscar información, puede encontrar cualquier cosa que necesites saber con respecto a tu ebook o incluso a la información que vos estás poniendo en él. Por eso es muy, pero muy importante que realmente tu producto tenga fondo, que tenga esencia, que agregue valor y que solo utilices las herramientas de marketing para transmitir eso. Número 1. Portada creativa. La primera impresión cuenta y mucho, por lo que gastarnos un buen tiempo en desarrollar la portada del libro es clave. Que no nos consuma el ego de poner nuestra foto en la portada si todavía no nos conoce absolutamente nadie. Sé que poner personas puede llegar a llamar mucho la atención, pero vayamos con cuidado porque muchas veces puede ser contraproducente si no tenemos una marca de influencia. Tampoco llenemos la tapa de contenido al punto de que no se entienda absolutamente nada de lo que hay escrito. Tratemos de ser simples, elegantes y minimalistas. Una técnica fotográfica que funciona muy bien es la de grandes espacios en negativo. Esto es un fondo amplio y un detalle que sobresale para llamar la atención. Este tipo de portadas son las que más venden en la actualidad. Pensad lo siguiente, al menos el 70% de las personas que van a ver esa portada lo van a hacer desde un celular. Por ende, tiene que ser clara y simple ya que se ve muy pero muy pequeña en la pantalla de los dispositivos. Si metes mucho texto y mucha cosa, el cerebro se confunde y no sabe a dónde mirar. Manténelo simple y vas a lograr incrementar exponencialmente tus ventas. Además, siempre tenés que analizar las portadas de tu nicho, de tu sector y de los sectores circundantes para ver qué es lo que están usando otros autores y vos usar totalmente lo contrario. Si ves, por ejemplo, como en la actualidad que muchos están usando libros con portadas con bastante contenido, vos podés usar esto del fondo negativo para sobresalir. Porque la idea es desmarcarte, diferenciarte, no hacer exactamente lo mismo que está haciendo la mayoría. Si ves que están utilizando determinados colores o determinadas formas, vos siempre tenés que irte a lo contrario, tratar de diferenciarte, tratar de desmarcarte. En cuanto a la imagen, a la fotografía de una persona en el libro, principalmente el autor del libro, lo que principalmente importa ahí es la imagen de marca. Si vos sos un influencer que tiene 3, 4 o 5 millones de seguidores, seguramente te funcione mejor poner tu cara en la portada del libro que a una persona que tiene apenas 2.000, 3.000 o 5.000 seguidores. Hay que ser conscientes de dónde estamos parados y cuál es nuestra influencia. Hay que analizar en profundidad todas estas cuestiones porque son importantes y pueden hacer la diferencia. Lógicamente, un libro con la persona ahí en la tapa va a llamar mucho más la atención que un libro que tenga un pequeño cuadrado. Es importante saber distinguir las diferencias y encontrar aquella portada que se adapte mejor a nuestro contenido y a nuestra influencia. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas 5 claves fundamentales para comenzar a vender ebooks a través de internet. Y ahora te pregunto, ¿te animas a comenzar a vender tu propio ebook? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de negocios, inversiones y finanzas, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te estuve recomendando el Pack Emprendedor Digital, un pack ideal para que aprendas a crear tu propio negocio por internet desde cero. Te estás dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción y recordá que cada uno de los cursos que incluye el pack es certificado 100% online y vas a poder hacer consultas al profesor. Si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio, como por ejemplo el diseño de logo y el diseño de página web. Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Adiós!